No llores, no llores, no llores, no llores No llores, güey, piensa en tu perro, ¿ok? Piensa en tu perro, es que esa vaina da miedo ¿Por qué tienen esa cara? ¡Ay! ¡No! ¡Se murió! ¡Ay, loco! Regresa a la vida, se desmaya Pero amigo, ayúdalo ¡Se va con Dios! ¡Que no sabe dónde está! ¡Sigo vivo! ¡Ay, pobrecito! ¡No sabe dónde estaba! Amigo, es que eso da mucho miedo Imagínate que tú estés ahí y te levanten de un templón Que te tiemplen todo Te lo jalen así, no amigo, eso es muy fuerte Tú estás tranquilo De repente estás en el cielo y tú ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Fíjate inesperado Ya va, le dio con un... ¿Ok? ¿Es en serio? Ok, amigo, se la comió Menos mal que primero le pegó a la abuela Porque si luego le da a la abuela y luego se la mete en la boca Uy, no amigo, sería corto Uy, no puede ser, no puede ser ¡Qué asco! Bienvenidos a Barbería Luis ¡Qué asco! ¿Qué asco! ¡Ah! ¡Ya valió ver, hijos de su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Por qué el señor no salió con un palo o con un bate? El camarógrafo está invisible Que bueno, el camarógrafo tenía una bolsa negra en la cabeza Por eso no lo vieron Pero está bien ¡Es falso! Pero sí está bien Pero es falso Recuerdo a mi mamá cuando me decía Hija, eso es falso Y yo, ay, ya mamá Caso cerrado también es falso Luego me daba con la chancleta Ay, mira, qué lindo el perrito Ay, ya está agarrado ¡Hola! ¡Perro! ¡Qué perro con estilo! Oye, y ni siquiera nos volteó a ver El perro estaba como que Ah, 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 ah ¿Me hablas a mí? Perdón, ando con mi humano en su moto No puede ser tan fachero No puede No puede No puede A ver No, no, no Te va a lanzar del ring No No Y de ca... ¡Oh! ¿Cómo lo agarró al pie? Ese niño tiene futuro Amigo, o sea ¿Cómo lo hace tan real? Yo pensé No, ya, bebé Déjalo Yo creo que deberían crear un reality Que sea Así como la WWE Pero de puros bebés A ver cómo se parten la madre Ahí ellos saltando Y cosas así Pero que sea No, no en un ring, ¿no? Que sea como en un corral ¿Sabes? Como un corralito Ay, no, ¿qué le pasó? Ajá ¡Mierda! ¿Qué quiere, joven? ¿Se le ofrece? ¿Quiere pa...? Ay, un gatito se está aceptando Hola, Osmar ¿Cómo estás? Ay, no Ya te pidió Ay, quería abrazo Los gatos son raros Pero son muy bonitos Sobre todo el gato Que estaban secando En el lavamanos ¡Mierda! Me gustó mucho este Estaba comando vueltitas En el lavamanos Tan lindo Ah, yo creo que es una pelota A ver cuánto... Ah, ok, ok, ok ¿Cuánto lo puede patear? Dale, bicho, pula Con roca ¡Ajuela! Ok Ok Coño, pero es que tú eres pelotudo ¿Qué? Mira, mira dónde está la pelota Y mira dónde está esto Imagínate, o sea El ángulo La distancia Y le viene a pegar a la máquina Qué bonzón Pelotudo Tiembla, Messi Tiembla Ahí está lento Pikachu, ¿estás bien? Pobrecito Pikachu quedó sin el pica Y sin el chu Pobrecito Y así fue como Pikachu lo vencieron En un torneo ¿Esto? ¿Estás jugando con la jugadora? ¿Estás jugando con la jugadora? ¿Ah? ¿Ah? ¿Yo estoy lavando con la lavadora? Estoy licuando con la licuadora Estoy filmando con la filmadora Estoy aspirando con la filmadora ¿Qué hizo? Ya va Esto de verdad La canción Bueno, me imagino Que la canción dice eso Cuando terminas una serie Y te viene la urgencia De buscar a los actores Y saber toda su vida ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién coño Susano Juicio hace eso? Terminas una serie Y ya Empiezas otra Como cualquier persona normal ¿Por qué vas a estar Queda a los altos? ¿Quieres salvar tu relación Y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco Llámanos para la mudanza ¿Sabes? Qué maldito Pensé Pensé Que nos iban a dar la solución ¿Cómo la salvo? Pinte culero Pero díganme ¿Cuánto vale la mudanza? Te amo Perrito ¿Qué piensa estar escondido? ¿Qué le pasa al otro? ¿O qué? Me dio más risa Fue el otro perro Ay, tan lindo Empieza que está escondido Qué bonito Tan lindo el perrito Ay, no, amigos Que tener un perrito Es lo mejor del mundo Tener un perrito Es chévere Pero tener dos perros Es lo mejor ¿Cómo te fue En tu primer día de trabajo? Yo Ay, la señora Le pegó Le pegó a la señora No, señora No sea güey No, señora La señora La señora Le da con la mano Le da con la mano Y después Ah, no me vas a pedir perdón Le agarra el bastón Tenga, hija de su puta madre Respete No, pero que falta de todo Le pega con la caja Y ni siquiera le pide disculpas, señora Estoy trabajando, señora A mí me vale madre Si tú eres atravesado Un día eres joven Y al otro te emocionas Comprando adornos para tu casa Espera Ah, me están diciendo Mira, no sean tan Su madre Me están diciendo vieja Yo hablando De que quiero donar el stream Con cosas de Halloween Con cosas bonitas Y me dicen Un día eres joven Y otro día adornas tu casa Que la verdad No hay respeto Ni siquiera por el stream No, 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 amigos Ya no voy a poner Un coño de Halloween Te joden No van a... Nada de Halloween Se joden Ay, coño, Ray En ese momento Cell sintió El verdadero terror No, perdón Estaba hablando De un meme Jugandor Criticón Oficial Muchísimas gracias Estás bello Por esa Y te lo agradezco Muchísimo Ay, no, amigos Fueron muchas Ay, me pusieron nervios Y yo sacándolo Lo que pasa es que Se estaba sacando el dedo Y ustedes llegaron Qué pena En serio Un texto Era por este meme No soy vieja Por comprar adornos Y adornar el stream Pero bueno Aquí el chat El chat no me respeta Por eso es que Lo hicieron en el sótano Así son todas Amigos Cuando yo los insulto Es que eso Les estoy demostrando amor Ustedes no estuvieron En una relación tóxica Ah, bueno Yo les hago lo mismo Chau 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 Chau